¡Estas misiones son cada vez más difíciles! ¿Eh? ¡Oh! Pensé que era un ruido monstruoso. No importa. ¡Ahora estoy asustado! ¡Eh! ¡Santa María, madre de...! ¡Oh! Eso fue un hola, ¿cierto? Sí. Hola. ¡Buen grito! ¡Oh! Ahora debo irme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sorpresa para mí! ¡Qué buen tipo! ¡Ah! ¡Otro amigo! ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Cállate! ¡No dejes que las bondades hagan olvidar tu misión! ¡Cierto, señora! ¡Ah! ¡Me encanta ser una chica mala! ¡No puedo dar en el blanco! ¡Vamos, Player! ¡Puedes hacer esto! ¡Sí! ¡Ahora está abierto! ¡Oh, Player! ¡Qué sí! ¡Te estaba buscando! ¡Te extrañé! ¡Eso duele! ¡Oye! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con los juguetes! ¡Está bien! ¡Es hermosa! ¡Tengo que estar listo! ¡Estoy tan enamorado! ¡Hola, preciosa! ¡Mira estas flores! ¡Son tan lindas como tú! ¡Gracias! ¡Eres tan dulce! ¡No! ¡Esta no es tu misión! ¿No lo entiendes? ¿Qué? ¿La misión es destruir a Player? ¿Qué pasa, Kizzy? ¡No, no! ¡Aléjate de nosotros! ¡No! ¡Espera! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Vamos, Player! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Mira! ¡Ella arruinó las flores que te dio! ¿De verdad pensaste que era una buena idea? ¡Es tan mala! ¡Debemos ayudarlo! ¡Sí! Oye, no te preocupes Estamos aquí para ti ¡Me encanta ver a otros quebrar! ¿Qué? ¡Ahora somos amigos! ¡Odio la empatía!